bueno vamos a seguir luteando a ver qué contra vamos a por él vamos a por él ya está dale dale lutealo lutealo mientras yo curo cuidao 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 ya está ya lo he matado ostras ostras ya y también jose también se puede montar o no cuidao 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 alguien nos está disparando cuidao herself cuidao no pasa nada no pasa nada en el oscuro lo escuro no aquí no 한 visto nada tienes botiquín jose No, aquí ya tengo, gracias ¡Tení un carro! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Júranse! Ya está ¿Necesitas botiquines o tienes? Tengo, tengo Dale, dale, dale A ver, te doy uno a ti, hijo A ver, que te llevo Sí, sí, sí Bueno Y en cuanto al ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo? No sé, no sé José, ¿necesitas balas de comida? No, pues ya encontré una franca aquí ¿Qué pasa? ¿Vamos a salvar el crack? Ah, no, ya murió A ver, vamos a poner el auto este Sí, sí, sí Tengan cuidado con él Ese chico nos va a salir atropellando Ya está ¿Qué le ha pasado? Oigan, oigan, oigan Miniatura, miniatura, miniatura Pónganse aquí, pónganse aquí Eso Matías Ponte, ponte Ponte un poco más acá Dale, perfecto Bueno, 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 bueno Mirando hacia acá Matías Dale, dale, dale Eso ahí Bueno, ya tenemos la miniatura Una posible miniatura Así que Vamos a continuar ¿Qué será? ¿Hacia el angaro o hacia dónde? No sé Ah, mira, mira, mira Que hay un auto Hay un auto ¿Dónde, dónde, dónde? Acá Ah, sí, 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 sí Dale, dale ¿Sabes? Todavía me da risa porque maté al hombro Yo no lo he matado No, 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 yo no le he disparado Él, él solamente se ha chocado Y en lo que se ha chocado Ha dañado el carro Y se le ha explotado Eso es lo que ha sucedido No, 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 yo lo he matado Ah, lo has matado tú Es que pensé que él se había matado solo Bueno, de igual forma Fue un momento de risa Bastante bueno, diría yo ¿Necesitas la madre? Pues, la verdad, sí Por ahí en la casa Y ahora viene algo a José Sí, ya está Se me movió ¿Cómo? No me deja votar el cuche ¿No? Te lo juro ¿Y si te mato? Ok, es broma No, 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 no Me también me movió así Es un bug también que te coge O nunca te sale Espera, espera, espera Espera Pero si me monto Tal vez No, no, no O sea, no puedes salir, ¿cierto? Sí, no puedo No, no Entonces Te va a tocar ir en carro Bueno A ver si sobrevido Con el carro Bastante complicada Ahora se me pilló el agua ¿No te arranca? No, ahora se me pilló el agua ¿Hoy no será el día de los bug? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¡Ostras, ostras! Pero qué fuerza tiene el José ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? ¡Ostras, ostras! Vienen carros, vienen carros José, 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 necesito ayuda Necesito ayuda, necesito ayuda Ya está para morir Vamos, vamos, vamos Si puedes, si puedes, si puedes Se está curando Matías, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Matías? Matías, ¿qué has hecho, hijo mío? ¿Por qué me ha matado? Que si estaba en el suelo Estaba en el suelo, me mataste Bueno, bueno Y casi matas a José de nuevo Uy, no Uy, no Esta partida ha sido de las más buenas La verdad Ay José, sube, sube, sube José, sube, sube, sube Espérate, espérate Yo me equipo Me está luteando Y está luteando a los demás Dale, vamos Dele encaña, dele encaña No, ¿cómo va a morir este Eva? ¿Cómo voy a morir? Pues Es que me ha Es que ¿No alcanzaste a verme? Yo te iba a sacar Lo que lo maté de nuevo, Franco Y me apareció el hombre Y nada Ostras Pero es que Estaba en el suelo, claro Y pasaste por encima Mío, así que adiós Uy, pero ¿Has visto ese bug Cuando José Se te ha acercado Y te ha levantado Como si fuera Hulk? Ha sido bastante Bastante épico Ese momento Deben estar en la colina Tal vez No, pero en la otra colina Yo creo que en ese sitio Ah, sí, sí Por ahí viene uno José, 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 José Cuidado que se te explota el carro, ¿no? Ah, verdad que no puede salir Qué mal chiste Dale Vamos, vamos, vamos Qué buena Qué buena Vamos Vamos ¿Dónde está? Ah, ya los vi Ya los vi Son dos, son dos Bueno, bueno, bueno Se viene, se viene Se viene Matías Se viene Matías Se viene Matías Vamos Matías Vale, vale, vale Lo has hecho bien Lo has hecho bien Vale Tú puedes Tú puedes, José José, son dos Solamente son esos dos Sí, si los matas Ganamos Sí, 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 sí José No te pongas nervioso Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Con que tires a uno Está bien Creo que el otro Se te va a colocar Por la izquierda Viene, 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 viene Cuidado que viene cerca No, la concha Bueno En el puesto Es bastante Qué Hemos quedado segundos Sí, sí, bastante bien